Voy a sugerir que empecemos, porque tenemos una agenda muy llena hoy día, tanto material para cubrir. Tenemos estos invitados increíbles del Centro de Resiliencia Comunitaria. Voy a empezar a dar una bienvenida a todos. Es muy lindo ver a tantas personas en esta reunión de Zoom, que es un poco extraño, pero es parte de nuestra nueva normalidad de ver las caras en pantallas pequeñas, pero me da gusto ver a tantos de ustedes. Nomás quiero extender a una cálida bienvenida a nuestra primera sesión de la red de ACES del Condado de Santa Cruz. Esta sesión se enfoca en lo que llamamos el par de ACES en práctica. Y el evento hoy día está patrocinado por Primero 5 con apoyo de inversiones de CORE. Es un movimiento de impacto a muchas de las mismas ventas como Primero 5. Y nomás quiero mencionar a algunos de los miembros del equipo y CORE que están aquí para apoyar. Con la logística, la facilitación hoy día. David Brody y Christine Seberg son de Primero 5 del Condado de Santa Cruz. Por favor, saluden. También tenemos Nicole Lesson. Es mi co-facilitadora para inversiones de CORE. Y si alguien necesita alguna ayuda, que esté teniendo alguna dificultad, por favor, mande un mensaje a cualquiera de nosotros y le vamos a ayudar. Nuestra sesión también fue planeada con Susan Carandice del Departamento de Salud que recibe la subvención para la red de ACES en el Condado de Santa Cruz. A Jill Camille del Departamento de Servicios Humanos de Servicios para Niños y Famillas. Y Maritza Lara de la… Ellos también están trabajando algunos otros programas de ACES. Quizá habrán oído de otras actividades sobre ACES en nuestros condados, pero es muy bueno que tengamos tanto esfuerzo compartido. Estamos trabajando muy duro para asegurar de que lo hagamos en sociedad. Voy a empezar con esta serie, con el Centro de Resiliencia Comunitaria. Espero que estén de acuerdo con nosotros al empezar esta serie con el tema de Resiliencia. Realmente queremos dar un marco unido para todas estas… Siempre hay muchas diferentes organizaciones. Espero que hoy día al final sientan lo mismo. Esta es nuestra agenda para hoy. Vamos a dar la bienvenida al inicio presentaciones y después pronto le vamos a dar la palabra a Wendy Ellis, que es la señora del Centro de Resiliencia Comunitaria. Nos van a presentar su modelo, lo que hace hablar sobre el trauma, la equidad y la resiliencia. Ellos invitaron a algunos de sus colaboradores, que ellos puedan compartir con nosotros de cómo han incorporado este marco en su trabajo. Tener tiempo para discusión, preguntas y respuestas. Y después hablar sobre cómo podemos usar este modelo, unirlo con lo que hacemos, lo que sabemos y llevarlo más adelante. Entonces, esperamos que todos se queden para los cuartos pequeños, los grupos pequeños. Pero realmente queremos tener muy buenas conversaciones, porque esto no va a ser una discusión de una sola vez hoy día. Vamos a volver el grupo grande después y tener más preguntas y más conversación antes de clasurar. También quiero mencionar nuestros oradores y nuestros presentadores están en el este o en la zona del tiempo central. Estamos en diferentes relojes. Es por eso que ven diferentes horas listadas aquí. Entonces, por los que se unieron después de que hicimos el tour de Zoom, ¿cómo participar hoy día? Porque queremos que sea interactivo. Entonces, otra vez, prender y apagar su micrófono. Puede clic en el icono o si no presionar 3 o 6. Tenemos interpretación. Encuentre el icono del globo o toque su teléfono y seleccione inglés o español. Y si selecciona español, también hacer clic en la barra azul y pedir que se ponga las letras después de su nombre para que sepamos en cuál idioma está. Quiero hacerlo saber que estamos grabando, excepto los cuartos pequeños. Entonces, si no quieren participar, por favor apague el micrófono y el video. Compartan sus preguntas y comentarios durante toda la sesión. Nicole y Christine van a monitorear eso y a presentar las preguntas. Y otra vez, si quiere conseguir nuestra atención, levante la mano, abra la ventanilla de participantes o oprima a Estrella 9 en el teléfono para conseguir nuestra atención. Queremos, voy a tomar un momento. Si se pueden presentar en el chat, por favor, por escrito. Tenemos personas de todas partes del país y otros condados en Monterrey. Por favor ponga su nombre, el grupo o la organización a la cual pertenece usted y su condado y su estado. Ok, tomen un momentito, por favor, si pueden ponernos en el chat para que tengamos la idea de, tengamos una idea de quién está con nosotros. Muchos de nuestros asociados, nuestros colegas en el condado de Monterrey, digo, en el condado de Santa Cruz, perdón, a Cincinnati. Bienvenidos a todos. Sigan adelante, presentándose por el chat. Voy a darle la palabra a David. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Qué gusto. Nuestren 157 participantes y el chat está lleno, lleno. No, I can't hear it. No. Sí, I can't hear it. Sí, yo le oigo. Sí. Voy a seguir adelante. De todas formas, me da mucho gusto ver todos estos chats. Estamos muy, muy emocionados de iniciar nuestro esfuerzo de ACES con el Centro de Resiliencia Comunitaria, nuestros oradores. Nuestro tema es sobre las experiencias adversas de la niñez y los entornos adversos de la comunidad. Nuestra visión son niños sanos, felices, bien preparados, familias prósperas, comunidades conectadas y sistemas equitativos. Nuestro enfoque son los niños pequeños de 0 a 5, pero nos damos cuenta que tenemos que estar conectados con otros socios, otros colaboradores durante toda la vida para que podamos ser eficaces en apoyar a una comunidad sana. Entonces, esta es la única forma que podamos identificar y tratar los efectos de las experiencias adversas de la niñez y prevenir de que ocurran. Entonces, así es, nuevo esto para usted. Estamos mostrando las categorías que se identificaron en el estudio que se hizo por el Centro de Control de Enfermedades. Y este estudio importante es el abuso, la negligencia, tener un familiar encarcelado, la violencia doméstica. Todas estas cosas aumentan el riesgo para problemas físicos, emocionales, mentales. Y cuantas más experiencias de haces ha tenido una persona o en la niñez, y todo esto puede llevar a más riesgo y hasta la vida más corta. Entonces, lo bueno es que desde que salió el estudio original hemos aprendido mucho. Ha aprendido mucho cómo el estrés tóxico afecta al desarrollo del cerebro y cómo prevenir y tratar los haces. En California tenemos una iniciativa estatal con la misión de cambiar, ayudar a los proveedores a comprender las experiencias y entrenar a los proveedores para responder con cuidado informado por el trauma para mitigar los impactos de la salud del estrés tóxico. Entonces, la iniciativa de California está dirigida por la cirujana general de California, la doctora Nadine Burke Harris, y su colega, la doctora Karen Mark, del Departamento de Cuidado de Salud. Ellos en junio se otorgaron 100 subvenciones en California para aumentar y hacer un impacto en cuanto a la iniciativa. Hay dos de ellas activas en el condado de Santa Cruz. Uno de ellos es el Departamento de Salud Pública. Los que se están uniendo hoy día, primero cinco. Y el otro, el condado de Santa Cruz, es Lucille Packard Children, el Hospital de Niños de Lucille Packard. No voy a hablar en más detalle de esto ahora, pero sí vamos a poner información de cómo aprender más o aprender sobre nuestros esfuerzos de coordinación en el chat. Entonces, primero, tenemos seis sesiones de aprendizaje para fortalecer la coordinación, proveer comunidad y otros socios claves en el condado de Santa Cruz. Las primeras tres sesiones, vamos a hablar sobre el par de ACES en práctica, después de conectando a tres sectores, y luego conectando a las ACES, la equidad y la resiliencia. Y los siguientes dos temas se van a determinar por los comentarios, y después vamos a tener una conversación comunitaria conjunta. Y nuestra meta es de transformar las políticas, las prácticas, en cuanto a las experiencias a la niñez. Realmente es un punto de inicio maravilloso. Entonces, como mencionó Nicole, esto es en conjunto con CORE, que es un movimiento para lograr el bienestar equitativo. Y esperamos que estas sesiones de ACES puedan resultar en sesiones adicionales. Después de haber dicho todo eso, estoy muy, muy complacido de presentar a nuestros profesores. La doctora Wendy Ellis es una profesora existente del Centro para la Resiliencia Comunitaria para mejorar la salud de las comunidades, con las políticas, los programas y las prácticas para tratar con las experiencias adversas de la niñez en los entornos comunitarios. O como dijo la señora doctora Ellis, esto pone el enfoque explícito en la prevención y el tratamiento. Y la señora doctora Wendy Ellis, el director de la comunidad de ACES, ha podido dirigir cambios de políticas y de normas al colaborar con la comunidad, integrar servicios y crear voluntad política. Después también su colega, el señor Harrison Newton, es el director diputado. El director diputado o asistente. Él fue el primer oficial que tuvo, que trabajó en este tema de la resiliencia. Y en ese papel, él coordinó cinco diferentes sitios, tecnología, vivienda, salud, identificando los riesgos, usando, identificando riesgos. También ha tenido, ha hecho un esfuerzo muy amplio de visión con diferentes organizaciones. Ha servido en muchos roles de liderazgo. Entonces, estamos tremendamente emocionados de tener estos profesionales con nosotros hoy día. Y Wendy les va a hablar más sobre su trabajo. Gracias a David y a Nicole por invitarnos. Y gracias a Primero 5 por Santa Cruz y a Inversiones de Core. Realmente, seguir movilizando este esfuerzo para proveer las herramientas y los recursos que necesitan. Pero realmente trabajar por todos varios sectores. Lo primero que quiero hacer es compartir, compartir mi pantalla. Para empezar a hablar con ustedes sobre el trabajo que nosotros hacemos. Y después podemos verlo más a fondo. Usted o yo, David, hablar sobre cuántos, cuántos los niños han sido expuestos. Y esto lleva a resultados negativos después en la vida. Y pueden venir de varias fuentes. Entonces, es importante tomar un enfoque holístico para prevenir la adversidad para poder llegar a la resiliencia. En nuestro centro tenemos una red de crear resiliencia comunitaria. Casi hace seis años empezamos este trabajo. Tenemos estas condiciones de varios sectores para contestar la pregunta esencial. ¿Qué está provocando todo esto en nuestra comunidad? Y por medio de ese proceso podemos usar varios recursos para llegar a las causas fundamentales. De ese trabajo hemos desarrollado una línea, un grupo de recursos que ayudan a adelantar estas conversaciones en todo el país. Diferentes grupos étnicos, educativos, encontrar el medio por el cual podemos trabajar juntos para tener estas conversaciones difíciles. Que no estamos, usamos los datos de sistemas, pero también la narrativa. ¿Cuál es la experiencia vivida de esto? Y también la sabiduría de nuestra compañía, nuestra comunidad, para encontrar soluciones. De encontrar, del proceso de resiliencia. Estamos muy emocionados de anunciar que vamos a trabajar con Alameda County en California. Nosotros trabajamos con departamentos locales de salud que realmente tratan con estas inequidades de largo plazo que han afectado a las comunidades que servimos. Por supuesto, cuando hablamos de cambios de sistema, es fundamental trabajar con las políticas que están dirigiendo estas o causando estas inequidades. Y también son oportunidades para cambiar las políticas de modo que podamos tener apoyos más duraderos. Esto es un mapa para enseñarles la red en todo el país. No es un laboratorio solo aquí en Washington. Es realmente todo el país. Estamos muy emocionados de poder nuestros colegas en Cincinnati. Les van a contar sobre su experiencia. En prácticas. Y cuáles son los elementos que están asociados con eso. Vamos a hablar de eso después. Pero primero quiero orientarles a qué veces, cuál es el proceso. ¿Qué quiere decir la colaboración por varios sectores? Fundamentalmente, esto es el corazón del proceso. El modelo es activo, dinámico. Y siempre estamos pasando por ciclos para crear una comprensión compartida. Crear una comprensión compartida. ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Cuál es la narrativa de la resiliencia? ¿Cuál es la experiencia de la comunidad? Pero también sobre qué cuenta la comunidad. ¿Qué falta para ayudar a nuestros miembros de la comunidad a poder prosperar? Entonces, por este proceso, ¿cuál es nuestro estado de preparación? Y esto lo van a poder examinar en el cuarto pequeño. ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Cómo vamos a responder? ¿Quiénes son nuestros socios que están colaborando? ¿Qué falta para tener una respuesta eficaz y completa? Muchas veces, cuando pasamos por este proceso muy sistemático, nos damos cuenta, quizá de una perspectiva clínica, de lo que estamos tratando de tratar y prevenir. A veces, a veces, tiene poco que ver con servicios sociales. A lo mejor, tiene que ver con la violencia o la falta de comida. Pero, ustedes se pueden dar cuenta que hay muchos sectores involucrados y esa es precisamente su área de conocimiento. Y así es como podemos trabajar o saber cuáles socios necesitamos tener en nuestra colaboración. Durante todo este proceso, tenemos nuestros socios comunitarios en la mesa o en la conversación para ayudarnos a validar los modelos, las soluciones que creamos. Entonces, es un proceso repetitivo pasar por estos ciclos para realmente crear estas soluciones que no solo sean aceptadas, pero que duren. Ok, vamos a empezar a hablar sobre esto. Ahora, David explicó la depresión materna, el abuso emocional y sexual, el abuso de sustancias, violencia doméstica, falta de alajamiento, encarcelamiento, salud mental, enfermedad mental, divorcios y negligencia. Entonces, cuando se hizo el estudio original, probablemente no fue demasiado diverso el grupo que se estudió. Es muy importante escuchar, no solo pasar por la lista de los elementos. Entonces, ¿cuáles han sido las experiencias? Y como este árbol representa, estas son cosas que podemos reconocer fácilmente. En el ambiente, si estamos en una escuela, si vemos un niño, un niño que está agitado, que no puede sentarse quieto, no quizás sea el ADHD o algún otro trastorno. Pero, ¿qué hay por detrás de esto? Si el niño tiene que pasar diario por donde hubo una balacera. O no puede concentrarse porque no tiene que comer. O tuvo que quedarse solo en la noche porque el mamá o el papá tuvo que trabajar simplemente para poder mantenerlos. Esas son las cosas que no evaluamos muy obviamente por un medio de una lista. Pero sí podemos, por el diálogo, escuchamos para empezar a comprender, es la causa fundamental de todo esto. Para entender los efectos de la pobreza, la discriminación, la disrupción comunitaria, la falta de oportunidad, la falta de capital social, para poder ver qué necesitan las comunidades. Estas cosas están en la raíz, a la raíz de nuestras, muchas de las cosas que podemos medir o checar por medio de una lista de verificación. Y a veces no podemos solucionarlo con simplemente el servicio social. Si es cuestión de desarrollo económico, si es seguridad, todos estos grupos tienen que participar para enriquecer la tierra, para que sean apoyos, tanto para tratar, pero más importantemente prevenir estas cosas en primer lugar. Entonces, esto nos hace pensar sobre los resultados. Son las políticas y las prácticas llevan estas cosas adelante. Y si estas cosas cambian, podemos tratar con la comunidad. Esta es una hoja de datos que creamos con San José. Pero vamos a hacer uno de estos para Santa Cruz también. Es una manera de comprender los datos por detrás. Comprendiendo que las haces no ocurren en aislamiento. Y muchas veces es posible que las adversidades siguen aumentando. Sean las adversidades, no solo la pobreza, pero pensando como dije anteriormente, las familias tienen que pagar más de la tercera parte de su ingreso para la vivienda. Eso puede impactar a tener comida o un tutor para después de la escuela, para que los niños puedan crecer y prosperar. Uno de los recursos en que hemos invertido es para invertir en estas raíces para ayudar a apoyar el árbol. Las tasas de violencia, el acceso al cuidado médico. Estas son las cosas que tenemos que pensar cuando hablamos de adversidad y de ser equitativos. Para que podamos ver las cosas en las hojas y en las ramas de la luz. Entonces, por supuesto, este año hemos tenido muchos, muchos desafíos. Más allá de estos resultados individuales, pero absolutamente se han sentido a nivel comunitario. Los trabajadores que han tenido que seguir trabajando sin tener acceso al equipo protector. La cantidad increíble de muertes que hemos tenido por el COVID. Junto con todo eso, una experiencia muy seria a la disrupción social. Las inequidades de salud, de ingreso, solo ha sido más pronunciado aún. Y la economía ha sufrido para las familias que están tratando de equilibrar algún ingreso con educar a los niños en la casa. Con la brecha digital, esto se ha vuelto tan, tan pronunciado. Los niños que ya estaban atrasados de por sí, ahora aún más con el COVID. Este es el par de ACES en el año 2020. Pero lo que nos ha hecho muy claro es que la causa fundamental de todo, todas estas inequidades, todo vuelve al racismo estructural. Junto con las políticas que fueron escritas para restringir a las personas de color. Esto ha impactado a todas las comunidades. Este es el trabajo que tenemos por delante. Si queremos tratar con la adversidad, prevenir los ACES, todos nosotros tenemos que comprender las causas y trabajar en varios sectores. Eso es lo que con la equidad tiene que ver con todo esto. A estas características de la comunidad y que tenemos que hacer pruebas y tratar, tratar de tratar. Comprendiendo eso, muchas veces que los traumas que vemos a nivel comunitario o individual son el resultado de la inequidad sistemática. Y si vamos a llegar a la resiliencia, tenemos que animar la equidad, tenemos que crear los apoyos que ayudan a los individuos a prosperar. Ese es el desafío que tenemos frente a nosotros y comprender los ciclos y los sistemas que ayudan a producir muchos de estos efectos en la comunidad. Gracias. 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 Es mi honor presentarles a unos de nuestros socios de largo plazo. Y yo les presento a ellos como un grupo de educadores profesionales de salud. Mientras de la comunidad que realmente trabajan juntos para reducir los efectos de trauma infantil. Los haces para que los niños tengan un futuro más brillante. Y hoy realmente vamos a hablar sobre Parent Connect, que es una conexión entre dos recursos muy importantes que ha sido transformativos en cuanto a tratar con los haces directamente y poner esta teoría en práctica de lo que se trata el Centro de Resiliencia Comunitaria. Entonces, en este momento, yo quiero darle ahora la palabra a mi equipo, a nuestro equipo. Y ellos van a presentar a ellos mismos como parte de su presentación. Voy a empezar con el Dr. Shapiro. Gracias, Harrison. Mucho por esa presentación. Me llamo Bob Shapiro. Soy un pediatra. Mi trabajo clínico por muchos años ha sido en el campo de abuso infantil y negligencia de niños. Y yo he visto a muchos niños que han sido víctimas del maltrato. Y mi asociedad con la Dra. Ellis y VCR. Esto ha sido muy emocionante para ayudar a mejorar nuestro trabajo. Realmente empezamos este trabajo para tratar de prevenir los resultados pobres. No solo los resultados de abuso infantil y negligencia, pero también ser expuesto a la adversidad y el estrés tóxico. Y hoy conmigo, hoy día, está mi colega, el Dr. Chris Bolling, quien ha estado trabajando en una práctica. Que implementó este tratamiento de Parents Connect. Jill Hoon es la vicepresidente de Baron Connect. Del Centro de Padres Beach Acres. Y la señora Emily Eisman, que trabaja en el Hospital de Niños de Cincinnati. Y ella ha ayudado a organizar esto dentro de nuestra división en el Hospital de Children's Niños. No voy a pasar tiempo, mucho tiempo hablando sobre los ACES, porque David hizo un buen trabajo al principio. Esto es simplemente una vista del website, del sitio web del Centro de Control de Enfermedades. Nomás quiero señalar las señas vitales de riesgo. Y esto es solo algunos poquitos efectos. Uno de cada seis adultos ha experimentado cuatro o cinco de ACES. Cinco de las diez causas mayores de la muerte están asociados con ACES. Y con prevenir las ACES podríamos reducir el número de adultos con depresión por tanto como 44%. Realmente es algo terrible. Podemos cambiar los resultados para contratar con los ACES. Como pediatras nosotros podríamos tener un impacto tremendo, pero ¿cómo lo hacemos? En el sitio web de CDC hablan de estos seis métodos o seis intervenciones. Si podemos tratar con estos, podemos tener un impacto en tratar como los cuerpos, nuestros cuerpos, las reacciones biológicas ocurren. Aumentar los apoyos económicos para familias. Provever normas sociales que protegen contra la violencia y adversidad. Asegurar de que los niños empiecen bien. Enseñar destrezas. Conectar los jóvenes adultos que se preocupan por ellos. E intervenir. Tenemos un programa que se llama Joining Forces for Children. Unirnos para los niños. Y esto se enfoca en los ACES y la resiliencia. Cómo podemos tratar con nuestros sistemas y cambiarlos. En la próxima diapositiva. Nomás quiero enfatizar que el programa que vamos a hablar ahora se llama Parent Connects. Aunque hace muchas cosas, pero quiero enfatizar estas tres cosas. Estos beneficios. Y cómo estamos tratando con la adversidad y la resiliencia. Con el niño y la familia. Estamos dando soluciones centradas a la familia para reducir el estrés. Y que las familias se queden juntos. Y contribuir a la prosperidad económica. Para que los niños tengan un buen comienzo. El corazón de nuestro programa es el entrenamiento de padres. Enseñarles destrezas de crianza. Y cómo mejorar las relaciones en su familia. Esos son los principios que tenemos. Y ahora va a hablar el Dr. Bolling. Hola, yo soy Chris Bolling. Y nuestro socio. Yo soy pediatra general. Pero también trabajo mucho con la adversidad infantil. Y para los que conocen el historial de ACES. Hemos trabajado mucho con pacientes con obesidad. Donde se describieron los primeros estudios. También soy miembro de la mesa directiva de un centro de padres en Cincinnati. Y empezamos a hablar de ACES. Y con mis antecedentes. Mi historial como pediatra. Se volvió algo muy interesante para mí. Que volverme a ser, volver yo a ser un campeón de esto de mi práctica de pediatría. Como pediatras tenemos muchos diferentes cargos. Estamos obligados a hacer la prueba de detección para ACES. Yo diría que la gente tiene un poco de resistencia en cuanto a otra obligación. Pero esta es una que es muy importante. Para nuestra práctica. Ha sido muy transformativa. Y es algo que yo creo que mis socios se han dado cuenta. De que es tan importante como parte de su rol de la salud comunitaria. Y para hacer la prueba de detección. Nosotros oímos muchos comentarios. Los doctores dicen. Pues yo ya me fijo en estas cosas. Tenemos que hacer algo más completo. En lugar de simplemente estar en alerta. Y de hecho haciendo la prueba de detección. Es más que simplemente estar alerto. Y es lo que hemos estado haciendo. Estoy diciendo. Si es posible hacerlo. De modo que uno. La forma en que uno lo estructura. Bob y Jill. Que les van a comentar en un ratito. Realmente estuvimos. Batallamos con cómo hacer esto. Encontrar una herramienta. Que es buena para una oficina pediatra. Empezamos con una herramienta. Luego la adaptamos. La cambiamos. Tuvimos nuestro personal de enfermeras. Se fijaron en internet. Hemos hecho muchas cosas para incorporarlo. En nuestro trabajo. Y es muy, muy posible hacerlo. Muy factible. Es una forma. Importante de empezar. Esta conversación con las familias. Y podemos captar así. Mucho más de lo que uno esperaría. Puede ahorrarnos tiempo a la larga. Lo que vemos con estas pruebas de detección. Es que cuanto más. Lo puede incorporar. En nuestro trabajo diario. Hay algunas preguntas específicas. Que hay que contestar. Para que tenga significado. Pero. Nosotros. Desarrollamos nuestro. Nuestra encuesta. Para que fuera parte de nuestro trabajo regular. Y una vez que ha hecho. La prueba de detección. Entonces. Yo. Me involucré en este proyecto. Estar en la medicina de obesidad. Yo trabajo con. Este proceso. Que se llama. Entrevista motivacional. Y Bob y Jill. Hablaron conmigo. Sobre este proyecto. Quisiéramos usar. Esta idea. De entrevista motivacional. Que tiene que ver con esto. Me tardó un rato. Para comprenderlo. Pero realmente. Es una aplicación maravillosa. Es una aplicación maravillosa. Estamos tratando. De que los padres. Se vuelvan. Que acepten ellos. Que. Hay cosas. Con que. Necesitan ayudar. Ah. Entrenamos. A nuestros pediatras. Y nuestros proveedores. El entrenamiento. Que les dimos. Les. Nos ayudó mucho. Para crear el espacio. Para poder tener. Algunas conversaciones. Difíciles. Con los padres. Están. Cuando estamos hablando. De los haces. Estamos hablando. Sobre cosas. Que son. Muy personales. Muy privadas. Ah. Que tienen que ver. Con ser un buen padre. Y. Es difícil. Que los padres. Digan. Necesito ayuda. Con la crianza. Porque. Sienten. Como que. Están fracasando. Y. Encontramos. Que las entrevistas. Motivacionales. Quitan. Un poco. De ese sentido. De juzgar. Y. Que puedan. Ayudar. Cuando estén. Y aceptar la ayuda. Cuando estén listos. Y. Esto. Es. Cuando se trata. Este. Esta técnica. Vino del mundo. Del. Abuso de sustancias. El hecho. De. Estar dispuesto. A hablar con alguien. Estar dispuesto. A aceptar la ayuda. Sí. Para. Buscar. Ayudas. Estar en una relación. Abusiva. Dispuestos. A buscar. Recursos. De salud mental. Y cosas. Que son. Grandes. A la larga. ¿Cómo? Percheras. Una de las cosas que. Realmente nos atrajo. Mucho. Parent Connect. Es la habilidad de. Ahora mismo. El valor. De. Ahora mismo. Hay muchas cosas. En la pediatría. Si uno pone barreras. para que las personas puedan tener acceso a los servicios, salud mental, nutricionista, todo tipo. Cuanto más uno puede facilitar esa transición o presentar o hacer un vínculo con ese otro recurso, resulta mucho mejor. Una de las cosas que nos encanta de tener Parent Pnex en nuestra oficina, nos dio acceso inmediato a una especialista de crianza, una persona que se volvió parte de nuestro personal de nuestra oficina y se volvió uno de nosotros. Ella estaba ahí con nuestro personal, con nuestros padres, ella hizo cosas en nuestro website, sitio web, en persona, por teléfono, por telemedicina. Realmente se volvió parte de nuestra oficina, que fue realmente maravilloso para nosotros. Los beneficios claves de tener esta ayuda de crianza realmente es una gran diferencia para nuestros pacientes y familias. Cambios concretos, muchos de nuestros pacientes están en esa edad de dos, tres años, que las conductas de los niños se vuelven muy desafiantes. Que son los desafíos más grandes y señala a las familias que uno está, estamos dispuestos a tratar con todas estas cosas. Los pediatras son de buen corazón y queremos ayudar a nuestros pacientes. Y a veces los padres no piensan preguntarle o pedirle al pediatra ayudar, pero también pone consciente a toda nuestra oficina sobre este tema. Nuestras enfermeras y otros miembros del equipo, este es un área que nosotros, como nuestra práctica médica, encontramos importante. Podemos usar varios aspectos de nuestro equipo que son de ayuda. Como encontramos que la consultante de lactancia empezó a comprender cómo los asesor estaban afectados a los temas de ella, que ella trabaja. Y llegamos a un punto que la mamá necesitó conectarse directamente con el especialista de crianza. Le ayuda a uno como proveedor a mejorar sus habilidades y sus capacidades. En un lenguaje que no es amenazante y no juzga, realmente le permite al proveedor la oportunidad de proveer ayuda eficaz para las familias. Otras observaciones de nuestras oficinas. Los niños entre un año y cuatro años son los que principalmente utilizan este programa. Entonces, las pruebas de detección fueron positivas mucho más de lo que uno esperaría. Yo sé que hay algunas personas que conocen la Cincinnati. Tenemos personas pobres urbanas, otras rurales y mucha gente en los suburbios. Como uno esperaría, hay mucho más ases de lo que uno esperaría. Este es un concepto nuevo para nuestras familias. Y se acostumbraron a tener un especialista de crianza en la oficina. Toma tiempo para que el personal sepa lo que esté pasando. Y tarda aún más largo para los proveedores, los colegas. Y los datos que tomó Jill enseñaron que yo fui la primera persona que di la mayoría de las remisiones en este caso. Pero muchos doctores empezaron a remitir también. Entonces, con eso, ahora le vamos a dar la palabra a Jill. Gracias por ayudarnos. Como ven, esto ha sido un esfuerzo completamente de equipo. Nomás quiero hablar sobre cómo funciona esto. La razón por... Sabemos por qué lo hacemos. Pero ahora tratamos de dividirlo en tres pasos. Lo primero es el cuestionario. Pues mencionó, lo redactamos varias veces. Empezamos con uno estándar. Y después nos volvimos conscientes muy rápidamente. Que necesitábamos uno que era más sensible. A hablar sobre el estrés de los padres. Que llevaba al estrés tóxico. Y otras necesidades que pudieran tener las familias. Que pudieran llevar a los... Las haces. Este es un cuestionario de 17 preguntas. Típicamente se hace en las visitas. De chequeo de los niños. Y le pedimos a nuestros colegas que lo hagan en por lo menos tres o cuatro visitas. Y también sabemos que la intervención temprana hace una gran, gran diferencia. Entonces, así es como funciona el cuestionario. Después le decimos... Le damos los resultados a los autores. También podemos hacer remisiones para servicios. El tipo de respuestas que estamos recibiendo. El segundo componente, que es muy importante, son esos especialistas de crianza dedicados. Son parte de la oficina. No solo en la oficina. Chris habló sobre eso. Nosotros sabemos de servicios en que la persona, el especialista, no es parte del equipo. Y esa persona trabaja con todos los miembros del personal para tratar de promover el cuidado y la salud con los pediatras. ¿Qué está pasando en esta familia? ¿Qué está pasando con el padre? Para que tengan una vista más completa de la salud del niño. Por supuesto, todo es virtual ahora. No estamos trabajando en el sitio ahorita. Todo es virtual. Si hay algo positivo para hacerlo virtualmente para nosotros, hemos tenido muy pocas cancelaciones. Y también podemos ver el hogar de las familias. Y eso es fantástico para poder ayudar a los padres. Los especialistas tienen por lo menos 5 a 7 años de experiencia trabajando con familias. Saben cómo entrenar. Porque esto es un servicio basado en las técnicas de entrevistas motivacionales. Una intervención rápida. Enfocada en la intervención. Nos reunimos con toda la familia como entre 3 a 6 veces, 45 minutos a 1 hora. Y hemos visto algunos resultados bastante impactantes. Y también otra cosa es que el Centro de Control de Enfermedades considera que este programa está basado en pruebas de evidencia. Y esto nos ha llevado a resultados consistentes y positivos. Y ahora Emily va a hablar sobre todos los resultados positivos. Yo voy a compartir un poquito sobre las diferentes perspectivas sobre el programa de nutrición en las prácticas pediatras. La perspectiva de los padres y algunos de los resultados. Uno de los beneficios a los pediatras participando en este programa durante estos esfuerzos les ayuda a reunir algunos de los estándares como un centro médico centrado en el paciente. Muchos de ellos son pacientes que les han ayudado a recibir este reconocimiento y recibir un crédito de la mesa directiva de pediatras de la facultad de pediatras. De trabajar con ellos para que ese proceso de evaluación y de detección sea más completa. Y así reciben este crédito de parte de la facultad de pediatría americana. En cuanto a las pruebas de detección en tres años, hemos hecho 18 mil, más de 18 mil pruebas y fueron repasadas por el 96 por ciento, fueron repasados por el pediatra y el 26 por ciento. O sea, uno de cada cuatro indicaron resultados positivos. Realmente. Como pueden ver, el más alto fue el estrés de padres, fue la categoría más altas. Después, la depresión de los padres, la inseguridad económica, el castigo muy fuerte. Esta sería la preocupación o el tema principal. Y después, cuando hablamos más con la familia, nos damos cuenta de otros factores también. Entonces, el hecho del estrés de padres realmente es el inicio. Y en cuanto al entrenamiento de padres, tres mil setecientos sesenta y cuatro familias fueron referidos al especialista de crianza durante los tres años y casi dos mil familias participaron en el entrenamiento de padres. Como el cincuenta y dos por ciento de las familias remitidas fueron participantes. Y este resultado es más alto de lo normal. Hicimos más de cuatro sesiones de entrenamiento con padres. Y en cuanto a los pediatras, y tomamos una encuesta de los pediatras, ¿qué tan probable es que usted recomiende Parent Connect a un colega de la escala del cero para nada a diez extremadamente? Y los pediatras dieron una calificación de nueve punto cuatro de diez. Muy, muy probable de que fueron a recomendarlo a sus colegas. El cien por ciento de los pediatras estaban de acuerdo, muy de acuerdo, que estaban satisfechos con Parent Connect, que mejoró la calidad del cuidado de nuestros pacientes y que el especialista de crianza fue una persona muy importante en su personal. Tres de cada cuatro pediatras acordaron que les ayudaron a ellos poder hacer su trabajo mejor y mejorar la relación con sus familias. Y después les pedimos, preguntamos a los pediatras también, ¿qué tan apoyados se sentían ellos para tratar con las inquietudes de los padres? Como la depresión, la inseguridad económica, la violencia adolescente, la violencia doméstica. Y antes, comparamos antes de Parent Connect hasta un año después y como pueden ver, hubo un aumento significativo. La confianza que ellos sentían que tenían y el conocimiento que habían recibido en cuanto a los recursos disponibles con el tiempo. Entonces, mejoró las habilidades de los autores. También le pedimos a los padres qué opinaron del programa. Hicimos la misma pregunta y la misma pregunta a los padres. ¿Qué tan probable es que usted le recomiende a un amigo? Y los padres dieron un porcentaje en promedio de 9.3. Muy, muy bueno. El 71% lo calificaron un 10, lo más alto. Que los padres estaban muy, muy agradecidos que tenían acceso a estos especialistas de crianza individuales. Nos fijamos en el cambio sobre el tiempo durante cierto tiempo y lo que vimos, vimos mejoras significativas en cuanto a la interacción entre padres e hijos. Mucha mejoría en cuanto a su eficacia de su crianza y la satisfacción. Y cómo impacta el riesgo y la adversidad. Lo que vimos también es que hubo una disminución significativa de los padres reportando factores de riesgo después del tratamiento. Ven al principio, en la primera sanción, el 83% indicaban algún tipo de factor de riesgo. Ya para la tercera sanción, solo el 57% indicaron algún tipo de factor de riesgo. Eso es 26% de mejora. Ya no reportaban ningún factor. Una reducción significativa del estrés, de la depresión, de la inseguridad económica y de que los padres ya no castigaran tanto, tan fuertemente a los niños. Si quieres saber más sobre Parent Connect como un programa, puede ver ese website, sitio web. El enlace está ahí. También tenemos un artículo en la revista de médicos y también en la revista de cuidado pediatra. Y recién recibieron ellos la calificación de una prueba apoyada por la evidencia. Realmente, una de las cosas más emocionantes de este proyecto ha sido incorporarlos con las prácticas con pediatras. Y hemos hablado por años cómo podemos integrar esto mejor a la práctica con los recursos. Este es un ejemplo que implementamos. Fue un experimento y encontramos que los resultados fueron muy buenos. Y como Emily me dice que ya casi estamos listos para saber en cuanto a la utilización de cuidado de salud de niños. Estamos midiendo las visitas al doctor, hospitalizaciones, las visitas de niños, ya sea si están bien o si están enfermos. El diseño del proceso o del proyecto es complejo porque hay que hacer pruebas. Y realmente estamos anticipando ver los resultados del impacto positivo en la salud en estas prácticas de pediatras. Queremos ver si podemos aumentar el programa para que esté disponible en otras oficinas. Trabajar con Parent Connects. Hacer un estudio. Estudio. Como mencionó Jill, la telemedicina ha sido muy buena para Parent Connects porque es una forma más fácil de conectarnos con los padres. Y saber más que están experimentando. Y si quieren saber más del programa y las familias de bajos ingresos. Creo que mencionaron Emily o Chris. Muchos de las prácticas tienen la población que recibe Medicaid o medical. Todavía no sabemos que tan bien ha funcionado el programa con esas familias. Son datos que estamos esperando. Vamos a estar aquí en las sesiones de grupos pequeños para poder contestar más preguntas. Gracias. Gracias tanto. Eso fue extraordinario. Creo que ahora yo voy a hacer algunas preguntas. Tenemos muchas preguntas de todos que están aquí en la llamada. Mi colega, la doctora Ellis, me va a ayudar a contestar algunas. Yo voy a empezar algunas preguntas muy básicas. Y vamos a tratar de tener una buena conversación. ¿Está bien, Nico? Sí. ¿Está bien, Harrison? Para que sepa. Queremos checar que si algunos, si algún cliente, alguna persona en el canal de español quiere hacer una pregunta. Por favor, diga. O ponganlo en el chat. Vamos a retroceder en el tiempo. Creo que hay muchas preguntas. ¿Cómo llegaron ustedes a lo que están haciendo ahora? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron las barreras a crear esta colaboración en las comunidades, las organizaciones y el cuidado de salud? Y eso puede ser algo muy difícil. ¿Cuáles fueron algunas de las barreras que ustedes tuvieron que enfrentar? Cuando empezamos esta iniciativa, no como de cuidado de salud, pero si no, una iniciativa comunitaria que incluía el cuidado de salud. Estamos con diferentes grupos. Tenemos un grupo de miembros comunitarios que están trabajando dentro del grupo de infancia temprana. Con también un grupo con niños de edad escolar. Tenemos una conexión comunitaria y también por medio de los autores. Y si vamos a tratar con este tema de estrés tóxico, se va a ver diferente dependiendo de cuál enfoque viene. Y es por eso que estamos tan emocionados de ver los datos. Pero realmente lo que está pasando en California con la iniciativa de ACEs, es realmente son pioneros. Tratar de ver cómo podemos incorporar esto dentro de su práctica. ¿Cómo se puede añadir otra prueba de detección? Si realmente están abriendo algo que nos va a llevar a muchas preguntas. Estas son inquietudes válidas. Entonces hemos encontrado que hay fuerza en trabajar juntos. Este tipo de iniciativa. No suponer de que los doctores y las prácticas médicas tengan todas las respuestas. Sino trabajar colaborativamente con otros. Yo lo siento, perdí mi video. Pero empezamos también con muchas conexiones personales. Yo me involucré en esto porque yo sabía del trabajo de Beach Akers. Y era algo que yo quería probar. Pero hay personas que, las personas que se volvieron campeones. También uno de nuestros patrocinadores locales. Nos dieron los fondos para abrir muchas diferentes oficinas. Pero también fueron las conexiones personales de uno. Y de ahí se empezaron a expandir. Muchas son conexiones personales. Si necesitas, si ciertas dos o tres personas se involucran, después se involucran dos o tres más. Y así sigue. Hay una pregunta para usted. ¿Alguien le preguntó sobre la demografía, los datos demográficos de las familias que participaron? No completamente, no lo sé. Usted lo mencionó cuando dijo, la mayoría de las familias, el 20, 20 o 15 o 20 por ciento reciben Medicaid. En promedio, la familia en promedio tiene. ¿Jill tiene alguna información más específica? En promedio, como el 15 por ciento de la población que estamos sirviendo tiene Medicaid. Y Medicaid no quiere decir que esté necesariamente en pobreza. Puede implicar otras cosas. Pero la mayoría de las familias que estamos sirviendo son blancas. Viven en áreas fueras de la ciudad con dos padres. Aunque no es probablemente todos, es el enfoque. Hemos empezamos una sociedad con un centro médico calificado federal. Y la eficacia del entrenamiento del padre es efectivo. Los especialistas también pueden ayudar a navegar recursos, así como a entrenar a los padres. Nosotros creemos que el apoyo de crianza es útil para todos los padres. Pero la manera en que lo tratamos es diferente. Estamos en diferentes prácticas médicas ahora. Y cada quien tiene su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas. Es un proceso muy interesante. Todos son cuidados de salud. Pero es muy diferente la forma en que lo hacen uno a los otros. Quiero ayudarle a Harrison con una pregunta aquí. Porque empezamos con la pregunta de cómo empezó esto. Pero hay una pregunta que dice, ¿A dónde va este trabajo para... ¿Cómo unir a los padres o conectar a los padres a cambios de políticas? Más allá de sus propias experiencias. Y si pueden compartir algunos detalles sobre eso. Algunos de ustedes han estado involucrados en cambios de política y abogar. Yo voy a empezar al nivel de Parent Connects. Y Bob va a hablar sobre eso. En cuanto a nuestro programa, definitivamente lo vemos. A nivel comunitario, a nivel individual, estamos apoyando a los padres para ayudarles a abogar para sus hijos. Muchos padres no saben que pueden hacer eso o cómo hacerlo. Y eso lo tratamos con ellos. Abogar en la escuela. Si tienen dificultad en recibir los apoyos que necesiten. Los padres son los mejores abogados o defensores. Entonces... Pero le voy a pedir a Bob que él hable más sobre cómo se conecta a nivel más amplio. Parent Connects es un ejemplo de las organizaciones que trabajan directamente con las familias. Para crear nuevos, mejores resultados para los niños que sirven. Y necesitamos esos programas. Necesitamos saber, cuando uno está frente a frente con una familia, cómo puede cambiar los resultados. En una escala más amplia, nos fijamos en lo que está haciendo VCR y el efecto del par de aces. El racismo, la violencia. Para todas las edades, estos tienen efectos negativos en todas estas áreas. Entonces, no vamos a resolver el problema. Como proveedores, es una buena manera para que nosotros podamos intervenir. Pero necesitamos que todos divulguen el mensaje. Que el estrés tóxico es una crisis de salud pública. Y a menos de que, si no lo tratamos sistémicamente, no podemos hacer grandes cambios. Esta es una de nuestras asociaciones de colaboraciones más fuertes con VCR. Pero todos tenemos que tener una voz fuerte para divulgar este mensaje a la comunidad. ¿Hay alguna pregunta del canal en español? Tenemos que involucrar a las familias, ciudadanos, padres. Que todos tienen que reconocer es que este es una crisis de salud pública y todos tenemos un papel en cambiarlo. Increíble. Entonces, a lo mejor ahora vemos un montón de preguntas que se tienen que ver con las tácticas. O sea, lo práctico de cómo hacer todo esto. Uno de ellos se trata de los recursos. Y de lo que se trata en las entrevistas motivacionales. Y quizá la manera que tratamos, si yo fuera una organización que quiero comprender más sobre esto, lo que quiere, lo que significa las entrevistas motivacionales, ¿cuáles serían sus sugerencias? Gracias por hacer esa pregunta. Recién le mandé un mensaje a Wendy. Lo que nosotros hicimos con los pediatras, yo hago este entrenamiento o lo doy mejor para diferentes pediatras. Lo que hicimos para esto, no tuvimos muchísimo detalle. Para los que saben de lo que se trata esto, se basa en un número de habilidades muy específicas. Hacer preguntas abiertas usando unas herramientas que son diferentes herramientas que usamos muy específicas con la intención de enfocar en el lenguaje entre el cliente y el paciente. Uno puede recibir un entrenamiento básico si va al website, motivationalwebinterviewing.org. Pero lo que nosotros hicimos es, no íbamos a tratar de enseñarle todo esto a todo mundo. Pero nomás queríamos darles el grano o el núcleo de cuál es la manera de hacer preguntas de una manera sin juzgar. Les enseñamos unas estrellas básicas para que no hubieran dificultades cuando tuvieran conversaciones difíciles con las familias. Algunos de los especialistas, uno en particular, su y yo, hacemos un entrenamiento de dos, dos horas y media con pediatras y ponernos al día. Y eso les dijimos, no lo van a usar solo para Parent Connects, sino en toda su práctica para que no hubiera más valor y que no fuera solo para este programa. Y les puedo compartir las diapositivas sobre este entrenamiento. Estamos llegando al final de nuestro, de este segmento de la agenda, pero lo fantástico es que hay una gran conexión a sistemas, de cambios de los sistemas. Y es ahí a donde vamos en el futuro. Agradecemos increíblemente el trabajo fantástico que su presentación de hoy fue excelente. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a la doctora Ellis para llevarnos a la próxima parte de nuestra presentación. Gracias. Gracias por la conversación tan animada y estamos muy agradecidos a nuestros socios en Cincinnati, en el Hospital de Niños de Cincinnati, por todo el trabajo que ellos hacen todos los días para tratar con la adversidad y de ser campeones para los niños y la equidad en Cincinnati. Entonces, ahora vamos a ir moviéndolos a la siguiente parte. Quiero, quiero repasar estas palabras porque seguimos usando estas palabras. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la resiliencia? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo podemos saber qué ha ocurrido? Bueno, estamos usando la ciencia fundacional, fundamental de resiliencia. Una investigadora hizo mucha investigación sobre esto. Primero, hablamos de los factores individuales y la resiliencia del niño individualmente. Y eso tiene que ser también apoyado a nivel familiar. Relaciones de apoyo, la coherencia familiar, la relación de los padres entre ellos. Si ellos tienen acceso a apoyo de su pareja y empleo estable. Entonces, cuando empiezan a ver estos primeros dos niveles, pero realmente es un ecosistema. El niño no existe en aislamiento ni la familia en aislamiento. Es una cuestión comunitaria. Entonces, cuando hablamos de la resiliencia comunitaria, los niños necesitan tener acceso a un adulto estable. Tienen que haber toda otra etapa de esfuerzos que proveen los medios por el cual el padre, para que el padre pueda tener empleo. Sabemos que los niños necesitan tener acceso a un adulto estable. Entonces, tenemos que apoyar a los adultos para que ellos mismos puedan apoyar a sus niños. Entonces, nos enfocamos mucho en todos estos factores. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores? Anteriormente, tenía el árbol que tenía, la violencia, la vivienda, todo eso. ¿Cómo todos esos factores impactan esto? ¿Impactan el ciclo vicioso de adversidad? Uno, queremos ser muy precisos. ¿Cuáles son los factores variables? Reconocemos que estas son cosas que nos ayudan. Entonces, ¿qué vamos a usar en práctica? Sea en vivir en vecindarios pobres o logro bajo educativo. Que lleva a comunidades con concentraciones de bajos ingresos. Que lleva a resultados más bajos. Empieza a crear sectores, no solo la conducta de individuos. ¿Cuáles son los apoyos que se están poniendo en su lugar? Vivienda, educación, desarrollo económico, acceso a cuidado. Estos son los pilares de la resistencia comunitaria para poder llegar a un nivel individuo o individual de resistencia. Se necesita una respuesta sector comunitario. Cuando comprendemos que son estos diferentes sectores, ¿cómo podemos crear los componentes de la resistencia comunitaria? Como dijo Jill, los padres poder abogar por sus propias necesidades. ¿Cómo pueden tener acceso los individuos a la información o los apoyos que necesiten? El capital social que tienen para poder pedir a los sistemas lo que necesiten. Y también la coherencia social para que puedan recuperarse de la adversidad. Más allá del acceso al cuidado de salud, hay como una escalera. Queremos ver una escalera para que las familias puedan prosperar y eso depende del desarrollo económico. Tenemos que ver críticamente cuáles son esos factores de éxito económico y desarrollo económico en nuestra comunidad. Estas son capacidades para recuperar. Y todo esto se basa en todos los estudios que se han hecho después de desastres y la preparación para emergencias. Cuando nosotros tomamos este enfoque multidisciplinario a nivel comunitario, no es sólo del nivel de salud pública, también seguridad pública. Comprendiendo todas estas ciencias y canalizándolo por la salud pública. Volviendo a la gráfica de antes, podemos medir la resiliencia basado en estos factores. ¿Cómo sabríamos si estamos teniendo éxito para ayudar a nuestras familias? No sólo recuperarse, pero prevenir la adversidad en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos menos niños en el cuidado de tutela. Menos niños en crisis de salud mental. Que nuestros sistemas, ese sistema de las raíces está muy conectado. Y eso está tomando nutrición de nuestras raíces para poder proveer servicios. Estos son los indicios de la resiliencia. Acceso al cuidado, seguridad de comida, movilidad económica, vivienda estable. Todas estas cosas contribuyen al estrés tóxico. Si se trata con todas estas cosas, podemos mejorar. Estos factores contribuyen a la resiliencia. ¿A qué tienen acceso nuestras familias a que pueden tener acceso? Entonces, eso nos lleva ahora a los cuartos de conversación donde vamos a trabajar en el árbol de par de haces. Y eso nos ayuda a trabajar con el par de haces en práctica. ¿Qué tenemos nosotros en las ramas y en las hojas? ¿Qué tenemos en la tierra? Y con varios colaboradores podemos tener una tierra mucho más rica. Una de las Nicoles nos va a ayudar a dividirnos en los grupos de conversación. Entonces, voy a hablar con, voy a abrir los cuartos en un momento. Cada grupo tendrá, tiene un facilitador designado que les va a guiar una discusión bastante rápida. Esperamos, no es esperarse que van a poder cubrir todas las preguntas. Preguntas, no más creemos, queremos empezar a tener la conversación. Entonces, lo, pedimos que lo consideren como una lluvia de ideas. Y la facilitadora o el facilitador va a tratar de captar todas las ideas, de apuntarlas. Se supone que ustedes deben de ser mandado a su cuarto. No tienen que apretar botón, no tienen que hacer nada. Si no se le manda a un cuarto, eso quiere decir que hay un problema en cuanto a la tecnología de la luz de usted. Si está en un teléfono o que vamos a esperar. Los facilitadores están todos listos, sus hojas de trabajo listos. Ok, Wendy y Nicole nos vamos a quedar en el cuarto principal por si alguien no se puede unir a uno de los cuartos pequeños. Ok, Wendy y Nicole nos vamos a quedar en el cuarto principal por si alguien no se puede unir a uno de los cuartos pequeños. Entonces, Wendy nos va a dirigir en nuestra última, vamos a hablar de lo que se habló en los grupos. Ahora que estamos todos juntos otra vez, una de las cosas que fuimos muy intencionales cuando recién empezamos este programa, ser intencionales en cuanto al proceso. Son grandes teorías sobre la adversidad, la resiliencia, los determinantes sociales de salud, impacto colectivo y hacerlo práctico, algo que realmente podamos hacer. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, espero que simplemente no darles la vista general y recursos, pero de hecho oír de practicantes igual como ustedes, que empezaron donde empezaron donde empezaron ustedes hace cinco años, han podido poner esto en práctica, les ayuda a ustedes poder hacerlo factible. El par de haces en prácticas, pero cambiar los resultados para nuestras familias. Los que hablan español, si ustedes quieren hacer una pregunta o como anticipan de que van a poder poner esto en su lugar, en este grupo. En este esfuerzo para crear la resiliencia. Si alguien en español tiene una pregunta. Si alguien tiene una pregunta. Hablamos sobre el estado legal en el grupo de Alicia. ¿Qué tipo de cambio se tendría que hacer para hacer una diferencia? Y hablamos sobre... Hay cosas aquí en nuestro condado son muy buenas y positivas. Si van hacia ese rumbo correcto, positivo. Pero por otra parte, el costo de la vivienda, de cuánto cuesta para vivir y no poder recibir los apoyos que tienen las personas con el estado legal. ¿Cómo poder medir? ¿Qué tipo de cosas podríamos implementar? Trabajamos un poquito en las cosas que podrían hacer una diferencia. Pero pensamos que definitivamente hay recursos disponibles y no saber de sus recursos. Simplemente hacer a las personas más conscientes de lo que hay disponible y dónde encontrar esa información. Es un buen inicio. Nos enfocamos mucho, como dijimos, en que hay muchos servicios muy buenos. Trabajamos un poquito con más dificultad en cuanto a... En cuanto a si realmente estaba haciendo una diferencia. ¿Cuáles programas? Mucha lluvia de ideas. Fue una muy buena conversación. Pero necesitamos más tiempo porque nos cortaron ahí por la mitad. Si las medidas que es tan crítico para todos nosotros, en particular cuando hablamos de la sustentabilidad financiera. ¿Cómo podemos trasladar lo que sabemos es buen programa al impacto comunitario a la población que servimos? Y esto puede ser con los patrocinadores públicos o privados. Es muy bueno pensar desde un principio cuáles son las medidas sobre las cuales vamos a tener impacto. Y si tenemos las medidas, por si nos fijamos en las medidas de impacto, reducir algunos de estos indicios negativos o también ver cuáles son los aspectos positivos. Cuál puede ser no solo la contribución de usted, pero la contribución de otros para que haya una... Para poder compartir tanto los éxitos como las necesidades. ¿Alguien más quiere compartir? Yo tengo una pregunta. Oímos de parte del grupo de Cincinnati sobre la idea de cómo podemos empezar a entrenar a los padres en cuanto a ser defensores. Algunos de ustedes hablaron sobre cuáles podrían ser algunas de las barreras de conectarnos en este modo. En mi grupo, dijo Lisa Hawley, tuvo algunas ideas sobre... En las escuelas, alguien realmente dedicado a hacer un vínculo o un gerente, un supervisor, un vínculo entre las familias y las escuelas. No sé si el grupo de Cincinnati quizá quieran responder en cuanto a los éxitos que ellos tuvieron con nuestros socios comunitarios y cómo pudieron hacer ese vínculo. Yo creo que la confianza es fundamental para todo este trabajo. Tenemos que tener confianza en cada quien y tenemos que depender de la comunidad y escuchar muy de cerca para ver cuáles son las relaciones y cómo podemos trabajar juntos para resolver problemas. Y yo creo que eso significa tener humildad y reconocer que tenemos que escuchar. Y bueno, usted y yo estuvimos en una sesión antes. Hoy día hablamos mucho del poder y mucho de esto se trata de quién tiene el poder y reconocer que tenemos que tratar con esos temas antes de que podamos realmente tener una colaboración. Y en práctica lo que hacemos es invitar y aún invitamos a quien quiera a participar con nosotros. Y el trabajo realmente está dirigido por aquellos que son miembros de nuestro grupo. Una de las cosas que, Wendy, aún todavía tenemos que trabajar nosotros en conectarnos con los padres y profesionales que no están trabajando con familias. Es un proceso lento, empezando a comprender cuál idioma funciona y pidiéndole a los intercesores comunitarios, después que aprendieron sobre ACES, cómo lo pudieron describir y qué tipo de idioma o lenguaje funciona con sus amigos. Para que puedan usar terminología sobre ACES. Es lo que estamos probando ahorita mismo para poder continuar la conversación. En el espíritu de lo que usted recién dijo, esperamos crear todo un grupo de disques soldados, ¿verdad? Para tratar con este tema de la adversidad, la adversidad infantil y poder mejorar las circunstancias para mejorar los resultados. Y él trae un trabajo lento. Sí. Qué bueno que mencionó la conversación de esta mañana. El grupo de Cincinnati está haciendo un programa piloto de reconciliación con nuestro centro. Para poder tener estas conversaciones difíciles en cuanto a la opresión racial. Sobre todo empezando con un análisis del poder. Lo que vamos a hacer con este grupo. Realmente el corazón se va a tratar de poder tener esas conversaciones. Y un análisis del poder va a ser parte de la conversación, pero nunca demasiado temprano para estar consciente de los diferentes niveles de poder entre el paciente y el proveedor o dentro de las comunidades. Sí. Y la humildad es una herramienta tan importante que podemos socializar, no nomás de humillarse nosotros mismos, pero hacernos un poquito más pequeños para que podamos ver cosas que quizá hubiéramos no observado o escuchado. Y me pregunto que si algo surgió en el chat a hablar de la humildad cultural, pero cómo podemos aún definir las diferencias culturales son raciales o eso pueden de cuadra a cuadra pueden haber diferencias. ¿Cómo nos volvemos conscientes de esas diferencias? Y me pregunto si algunos de ustedes empezaron a hablar sobre eso o cómo podemos definir comunidad. Wendy. Sí. Yo no más quiero hablar sobre lo que dijo el doctor Shapiro. Una de las cosas que él refirió fue tener una voz. Para contestar esa pregunta, una de las cosas de que hablamos es que tenemos que cambiar nuestro enfoque de no solo involucrarnos con los niños, pero sino las familias. Y también para que se oigan las voces de los padres y los guardianes. ¿Cómo podemos ayudarles? Y nuestro grupo se enfocó en los temas de educación en el COVID, pero lo que estamos haciendo en el condado de Santa Cruz estamos volviendo a cambiar algunos de nuestros enfoques y realmente trabajando con la familia. Hemos empezado a hacer grupos de enfoque con las familias y lo que hagamos después va a ser lo más importante. Y si ellos dicen, por ejemplo, en Santa Cruz es la ayuda académica, necesitamos tutores, apoyo. Si estamos hablando de los niños, pero lo oímos de parte de los padres y lo que vamos a hacer después con estos comentarios va a cambiar nuestro trabajo. Para que el involucramiento no sea solo con el niño, sino con toda la familia. Y eso realmente va a involucrar algunas de las cosas de que hemos estado hablando hoy día para promover más diólogo y trabajar muy de cerca con las escuelas. Trabajando muy de cerca con la oficina de educación del condado, pero lo que está al frente son las voces de las familias. Gracias por compartirlo. Nicole, quiero estar consciente del tiempo, pero no más quiero agradecerles a todos ustedes. Aún todavía 119 personas que se han quedado. Quiero felicitarles y a participar. Me doy cuenta también que este proceso requiere un nivel de ser vulnerable. Quizá reconocer que no sabemos todo y eso está bien. Estamos trabajando de parte de nuestros socios en unirnos para los niños. Igual como el Centro de Resiliencia Comunitaria. Gracias por invitarnos a estar con ustedes en este sendero y anticipamos las próximas sesiones. Muchas gracias, Wendy. Hablo de parte de todos de nosotros, todos los que se unieron hoy día. Qué tan agradecidos estamos nosotros también de que ustedes visitarían al cuadrado pequeñito de Santa Cruz. Y ustedes pueden ver de los comentarios en los chats. Y este concepto del par de actes, las herramientas que ustedes tienen para ofrecer, tienen mucho, mucho valor para nosotros. Le agradecemos hecho. Realmente estamos anticipando los próximos pasos. Entonces, les queremos informar de lo que va a ocurrir. Que aparte en estas fechas, el 14 de enero, Wendy y sus colegas van a volver. Van a hablar sobre conectar entre sectores. Y esa sesión estará enfocada más bien en las políticas como un factor para el cambio. Muchos de nosotros en esta llamada estamos muy involucrados en ese tipo de trabajo. En los cambios sistémicos. Y en febrero tenemos la tercera sesión en la serie. Conectando las ACES, la equidad y la resiliencia. Otra vez, yo sé que hay tantas herramientas que el Centro para Resiliencia Comunitaria tiene. Y ojalá sean complementarios al trabajo que ya estamos haciendo. Ojalá y que regresen. Y también, por favor, guarden las fechas para las sesiones en abril y marzo. Y vamos a oír, vamos a considerar todos los comentarios de estas clases iniciales. Cristina ha compartido en el chat unos enlaces. Ya abrimos la inscripción para la sesión de enero. Si les encantó lo que hicimos hoy día, les animamos a inscribirse para la sesión del 14 de enero. Ya sea en inglés o en español. Y también nos encantaría recibir sus comentarios sobre hoy. Van a ver unos enlaces en el chat a una encuesta. Una en español. Perdón, en inglés y una en español. Y van a ver algunos de ustedes. Estamos haciendo preguntas semejantes a las preguntas que se hicieron en la forma de inscripción. Quizás sea un poquito repetitivo, pero le pedimos de favor que por favor nos completen lo que funcionó en cuanto a la sesión de hoy. Qué podríamos mejorar, qué podemos hacer entre cada una de estas sesiones. Estos son nuestros próximos pasos. Las grabaciones tanto en inglés como en español. Probablemente se van a mandar, lo vamos a mandar a principios de la semana que entra. Les compartimos, les animamos que los compartan con sus colegas y compartan los enlaces para la inscripción de enero también. Sabemos que tuvimos una lista bastante amplia de invitados, pero a lo mejor se nos pasaron de alto por alto algunas personas. Entonces, con eso, David, hay algo más que quiere añadir usted? No, no tengo ningún comentario preparado. Nomás decir que estoy tremenda, tremendamente impresionado con la participación. Estuve inspirado por las palabras de Wendy Harrison y muy agradecidos al equipo de Cincinnati a pasar todo el tiempo que pasaron con nosotros y mostrarnos un ejemplo práctico de este marco en función y el proceso para crear este éxito de bienestar en nuestra comunidad. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos nuestros facilitadores. No lo podíamos haber hecho sin ustedes. Vamos a dar seguimiento con ustedes la semana que entra. Gracias, Estela, por interpretar. Aunque no la podemos ver, sabemos que está ahí Nicole y Christine también por darnos ese apoyo con el Zoom. Realmente se requiere un equipo para poder hacer todo esto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Adiós, gusto de verles a todos. Por favor completen la encuesta. Gracias. Gracias.